Bueno, hola a todos. Yo soy Marc Caballé, soy el CEO de Habtype. Y bueno, primero de todo, ¿sabéis qué es esto? Esto es la evolución de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram durante los últimos años. Bestia, ¿no? Pues ahora os voy a dar un poco de contexto. Esto es cómo ha evolucionado el mail durante los mismos años. Obviamente, los chatbots son la única manera para las marcas de abrir estos nuevos canales. Pero crear chatbots es difícil, y más si quieres crear chatbots para grandes empresas donde tienen que ser manejables, escalables y sobre todo integrables con sus sistemas. Nosotros sabemos esto porque hemos estado creando este tipo de chatbots durante los últimos años. Los chatbots son las nuevas webs. Y, perdona, los chatbots ya no son textos solamente. Son las nuevas webs donde tú tienes que orquestar todo tipo de elementos para dar una buena experiencia conversacional. Estamos hablando de webviews, de proveedores de NLP y NLU, inteligencia artificial, el tema del multidioma, transición a un agente humano, integraciones con CRM o árboles de decisión. Orquestar todo este tipo de elementos es muy complejo y costoso. Así que los desarrolladores y compañías necesitan nuevas herramientas para crear buenas experiencias de usuario. Y por eso hemos creado HubType, una plataforma que permite a los desarrolladores crear aplicaciones conversacionales que van más allá de los chatbots. Y esto se hace en tres pasos. Primero, se usa nuestro framework open source basado en React para crear la aplicación conversacional. Después, se sube a HubType con tan solo un comando. Y, por último, se integra con las diferentes herramientas para dar la buena experiencia conversacional como analíticas, mensajería instantánea, CRM, inteligencia artificial, etc. Así que, usando HubType, los desarrolladores y compañías se pueden focalizar en lo que realmente importa, que es la experiencia de usuario y la aplicación conversacional, mientras nosotros nos ocupamos de todo el resto. A nivel de competencia, el mercado es inmaduro, está verde, hay pocas empresas y poco diferenciadas. Entonces, ¿qué hace único a HubType? Pues, bueno, somos la única empresa que ofrece un framework open source basado en React. Y React es la tecnología más usada a día de hoy para crear interfaces gráficas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que todos los desarrolladores a nivel mundial que ya saben que están creando webs usando React o aplicaciones móviles usando React Native, pueden empezar a crear aplicaciones conversacionales usando Botonic, nuestro framework open source. Pero, por otro lado, y muy importante también, somos uno de los únicos proveedores de WhatsApp para empresas a nivel mundial. Esto, para que os hagáis una idea, es muy exclusivo. Solo 50 en todo el mundo tienen estas capacidades a día de hoy. Y solo muy pocos tienen capacidades de automatización y chatbots. A nivel de estrategia, como estamos creciendo, son dos estrategias principalmente. Una estrategia bottom-up, con la que queremos crear una gran comunidad de desarrolladores que nos permitirá a largo plazo crecer de forma orgánica. Para esto vamos a invertir mucho en contenido, en SEO, en webinars, en ir a todas las conferencias, etc. Pero, por otro lado, para seguir el crecimiento constante que estamos haciendo, queremos seguir con las ventas directas y crecer el equipo de venta y la creación de un gran programa de partnerships que ya estamos haciendo. Lo que queremos al final es que los partners utilicen nuestras herramientas para crear las aplicaciones conversacionales para sus clientes. De hecho, gracias a nuestros partners, chips con KPMG, Deloitte o Accenture, nuestra tecnología está detrás de marcas como Cashabank, Zürich, Volkswagen, Mafre, HP. Nuestro modelo de negocio es un freemium y es un software as a service. Hay una capa gratuita donde los desarrolladores de compañías pueden crear experiencias conversacionales y testearlas y luego el precio escala en función del número de usuarios únicos que contactan a estas aplicaciones creadas. Nuestro crecimiento a nivel de ventas está siendo sostenido a lo largo del tiempo y ahora mismo tenemos 27.000 de recurrente mensual. Pero lo más bestia es que cerramos 2017 en Break Even y que el año pasado hemos cerrado con beneficios. El equipo de Hattec está liderado por Eric y por mí, que somos los fundadores. Los dos somos amigos desde más de hace 15 años. Es la segunda vez que emprendemos. Yo tengo un perfil mucho más de negocio y B2B, mientras Eric ha estado creando productos innovadores durante más de 10 años. Aparte, tenemos diferentes consejeros en diferentes áreas críticas de una startup como la nuestra, que van desde inteligencia artificial, negocio o legal. Y por último, ¿qué es lo siguiente? Pues nuestro objetivo para este año es llegar a un millón de ARR, que serían unos 84.000 euros de recurrente mensual y posicionarnos como la plataforma referencia para la creación de aplicaciones conversacionales. Y por otro lado, para hacer esto y poderlo ejecutar, estamos ahora levantando una ronda de un millón y de cara al año que viene vamos a levantar una serie A. Muchas gracias.